Atención oficial, Víctor Roque, ¿cuándo va a ser presentado? ¿Creéis que tendrá sus primeros minutos frente a las palmas? También vamos a comentar cómo será el mes de enero del Barça y del Real Madrid ¿Qué partidos tienen? ¿Quién lo tiene más complicado? Vamos a comentar también cositas del mercado de fichajes del Real Madrid ¿Cómo está? ¿Va a fichar algo? ¿Sí o no? Os lo comento en este vídeo Todo esto y mucho más a continuación Let's go now Hey, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis? Welcome otra vez aquí en JKC Live Bienvenidos a un nuevo vídeo Tic-tac Nada, ¿os imagináis? Vamos a comentar un poquito de noticias A mí esto, acostumbraros siempre, los nuevos que estéis en mi canal Que os lo digan los veteranos Se me va la pinza mía haciendo los vídeos Yo te comento la noticia y de repente me paro y te hago esto ¿Qué es una? Pues una ¿Qué son dos? ¿Dos? ¿Qué son tres? Tres Y esto es así Venga, vamos a comentar la última hora de noticias Vamos a hablar de la oficialidad de Víctor Roque La última que ha salido es que será presentado el miércoles Este miércoles por la mañana El equipo del Barça pues entrará por la tarde Viajará a Gran Canaria Y es que aparte del partido de liga Pues contra las palmas hay otro también De copa contra el Barbastro Imagino que aquí el Barça pues tirará de suplentes Para dar descanso No creo que pase otra vez lo de Aramberes Que el Barça pensándose que ya iban a ir sobrados Contra Aramberes Un equipo, bueno, uno de los peores equipos Que formaban parte de esta edición de Champions Y que al final acabaron perdiendo Creo que el Barça a día de hoy Me parece que tiene una mentalidad Que es capaz de perder contra cualquier equipo Si ellos quieren y están bien mentalmente Creo que tienen equipo para ganar a cualquiera Mi opinión personal, en un buen partido Pero creo que esa mentalidad que ahora mismo tienen Implantada Que tienen un poco de peligro, presión Y como que se van abajo Creo que pueden perder contra cualquier equipo Y no me extrañaría que el Barbastro En algún momento pudiera sorprender, ¿vale? Ahora, no creo que vuelva a pasar lo de Aramberes Barbastro incluso creo que es hasta peor equipo Que Aramberes, ¿no? No creo que pase nada Pero sí que creo que incluso podría ser un partido Que al Barça medianamente le podría llegar a costar Así que cuidado con esto Porque el Barça tiene malas referencias En este aspecto en los últimos meses, ¿no? Vamos a repasar un poquito de hecho El calendario del Barça Y ahí está bien reflejado el día 4 Partido frente a Las Palmas Y luego ya el día 7 Que caen Caen domingo Si mal no voy, ¿eh? Partido contra el Barbastro Luego ya el viernes siguiente Día 11 Partido frente a Osasuna Partido de Supercopa Partido de Supercopa Frente a Osasuna Y la posible final Si llegan Pues sería el día 14 Luego ya tendrían una semana entera Para descansar O incluso si se eliminan antes Pues tendrían semana y media para descansar Y el fin de semana Tendrían ahí al Betis ¿No? El domingo Semana entera para descansar Y contra el Villarreal El 28 de Enero Luego ya el día 30 Volverían a enfrentarse Antel Osasuna Ese es el calendario Oficializado Del Barça En el mes de Enero Y el del Real Madrid Vamos a visualizarlo A ver qué tal os parece El día 19 No, 19 no, perdón Miércoles 3 Ahora sí Contra el Mallorca Contra el Mallorca Partido importante En Santiago Bernabéu Insisto, tal vez Y según dicen Podría tener sus primeros minutos Arda Guler Luego ya el sábado Día 6 Podría pues Bueno, podría no Jugar al Real Madrid Contra la Arandina Un partido pues facilísimo Para el Real Madrid A priori Luego ya aquí Un buen partidazo Un derbi Miércoles 10 de Enero Partidazo Contra el Atlético de Madrid Luego ya el 21 de Enero Estaría contra la Almeida Cae en domingo Y contra las Palmas Fuera de casa El domingo 28 Vale, son partidos Que creo que El calendario Tiene algo más complicado El Real Madrid ¿No? Parece ser Tiene algo más complicado El Real Madrid Claro, el derbi Es la Supercopa ¿No? Es la Supercopa Luego ya los enfrentamientos Veríamos si llega Al Real Madrid A la final O no ¿No? En caso Oye, podría haber clásico ¿Eh? Podría haber clásico Realmente Y estamos aquí Tan tranquilos ¿Eh? Realmente podría haber clásico El domingo Que sería un buen menú ¿Eh? Sería un buen menú Para empezar Ese no No había pensado Pero me apetece Un clásico Tíos ¿A vosotros no? ¿Nos apetece un clásico? A mí sí A mí sí Yo creo que el Barça También le apetece El clásico Porque Se sabe Que hubo un antes Y un después Desde el último clásico ¿No? El Real Madrid jugó Bastante peor Que el Barça Pero acabó ganando A raíz de ese momento El Barça Empezó a jugar muy mal Y a perder partidos El Real Madrid Empezó a jugar muy bien Y a ganar partidos Y Tal vez el Barça Quiere Otro desencadenante Diferente Porque saben que Si gana el Real Madrid Eso les podría llegar A ganar Mucha Mejor mentalidad Mucha mejor autoestima Confianza y demás Y al Real Madrid Lo contrario Pero Es que es un arma De doble filo Si el Barça Vuelve a pinchar Contra el Real Madrid En una hipotética final El Barça se va a la mierda Os lo digo muy en serio Es que creo que Ese hipotético Clásico En una final de Supercopa Sería como El partido De lo más importante Del Barça La temporada Lo digo muy en serio Muy en serio Así que Podría estar interesante De hecho Y hablando un poquito De la próxima jornada De Liga Jornada 19 Ya tenemos incluso La designación Del CTA En los partidos Pues vamos a comentar Los más importantes Por ejemplo Este Girona Atlético de Madrid Día 3 De enero Pasado mañana Yo creo que lo voy a narrar Estaría bien que lo narráramos Este partido Girona Atlético de Madrid Es un partidazo Hernández Hernández Arbitrando este partido Como árbitro principal Y en el VAR Estaría Cuadra Fernández Luego vemos aquí Otro buen partido Es Sevilla Athletic Club El 4 de enero A las 7 y cuarto De la tarde Hora española Sánchez Martínez Del Cerro Grande En el VAR Luego aquí también tendríamos Pues bueno Un Real Madrid Mallorca El 3 de Ups No sé si lo podremos narrar Se atropellan los partidos Qué rayo me da esto Qué rayo me da esto 3 de enero A las 7 y cuarto Muñiz Ruiz Y Javier Iglesias Villanueva En el VAR Y en el caso del Barça El 4 de enero Las Palmas González Fuertes No me gusta nada este árbitro Cuando pita contra el Real Madrid Pero bueno En este caso le pita el Barça Árbitro principal Y Melero López En el VAR Y bueno Referente al mercado de fichajes Del Real Madrid Parece que todo está muy claro Ya están avanzando De que el Real Madrid No haría ningún movimiento En el mercado invernal Para incluso fichar un central El central está en casa Es el titular que muestran Los diarios Los diarios típico marca y tal Que el central está en casa Y se hablan de Xuameni Evidentemente Ya os dije Desde un primer momento Que el Real Madrid No va a hacer ni un fichaje Y mira que sonó Baran Sonó algún central que otro Opciones Tal El Madrid estaba clarísimo Que no iba a fichar a nada A nadie Y sabiendo que incluso Xuameni puede cumplir bien En esa función Aunque no le gusta Al propio Xuameni Pero bueno Que puede cumplir Si no fuera Xuameni Sería Mendy El Real Madrid No va a fichar a nada Absolutamente nada En el mercado invernal Estaba absolutamente claro Y nos lo siguen confirmando Ahora los medios tradicionales En estas últimas noticias Ahora Lo que voy a hacer Es preparar un vídeo Donde voy a explayar El 11 O un poco de plantilla Entre el Barça Y el Real Madrid Una comparativa versus Donde vamos a poner Quien tiene mejor equipo de futuro Quien tiene mejor plantilla joven Vamos a comentarlo esto Porque bueno También es una opinión Mía muy subjetiva Pero compararemos Jugador por jugador Posición por posición Así que no te lo pierdas Porque será el último vídeo Del día de hoy Un saludo Suscríbete Para no perdértelo Hasta ahora Nos vemos Y gracias por vuestro apoyo Chao ¡Gracias!